El sábado va a haber una competencia en equipos en la compañía 602 de comando del ejército y bueno, tuve el gran honor de ser invitada y bueno, armamos un equipo que está conformado por una mujer, tiene que estar sí o sí, tiene que haber un femenino en el equipo y tres hombres. Bueno, ¿de qué trata esta competencia en la que vas a estar participando? Bueno, esta competencia básicamente es entrenar como lo hacen los comandos del ejército por eso mismo que no es un desafío abierto a todo el público, sino está más volcado para civiles, atletas que ya estén adaptados a este tipo de entrenamiento. Bueno, contanos con quién vas a estar participando, con quiénes vas a estar participando en este desafío. Con tres chicos más que son de parte del Vox, Emiliano Ferreira, Gianluca Ciappini y Federico Risotto. Bueno, ¿es la primera vez que van a participar en algo así? Sí, en mi caso no, pero en el caso de ellos sí, o sea, en una competencia así de este tipo sí. ¿Qué importancia tiene como atleta para vos poder participar en este tipo de eventos? En mi caso, bueno, para mí es salir un poco también de mi zona de confort porque si bien yo estoy acostumbrada a hacer este tipo de entrenamientos, las competencias a nivel elite, digamos, son de otra forma. En este caso es muchísimo más rústico y también quizás el esfuerzo y el límite físico es mucho más, así que la verdad es que para mí es un gran honor y también es una forma de medirme, ¿no? ¿Y con qué objetivo vas? Bueno, apuntamos a nada, a darlo todo y a tratar de quedar en lo más alto. Pero bueno, desde ya medirnos a ese nivel, la verdad que en mi caso es sumamente importante y es un gran privilegio también, así que bueno, estoy sumamente contenta. Bueno, recordémosle a la gente cuándo es que van a estar participando. El desafío es el sábado 30, este sábado, comienza a las 9 de la mañana y estaría terminando al mediodía. Son dos eventos, un evento es de fuerza y el otro evento es más metabólico y tiene más que ver con obstáculos y bueno, y ese tipo de, por ahí, de capacidades.